Bueno chat, buen día, bienvenidos Serbia, día 2 Itinerario de hoy, vale, escuchad bien Es top Abrid las orejas Primero, vamos a por Ari Nuestra nueva compa de IRLs, vale Y luego, mercado Después Que parece ser que es muy top Es muy bonito Después, centro de Belgrado Que en teoría tiene la calle más bonita de Europa Por la cara, nos lo han dicho esta mañana Están mentidos Y querríamos hacer, pues, tomar un supermercado Y follarnos ese perro que hay ahí Ese era el itinerario de hoy Bueno, o sea Empecemos con el perro Que tenemos varias dudas por hacer Bueno chat, nos hemos contado la noche de ayer, eh, tío O sea, nos fuimos a medio partido de Barça-Madrid Realmente a medio partido A cenar una pizza Y a probar una cachimba en un sitio que encontró Misho Que es la peor cachimba jamás probada Sí, sí, literal La peor Encima, tío, os quería pegar La chica le trajo una cachimba a Misho Y Misho es profesional de cachifas, ¿no? Entonces le dijo Misho Excuse me, this shisha is a burner Yo la estaba Ni siquiera se lo había dicho Yo simplemente la estaba arreglando Ni siquiera la estaba criticando Porque estaba como quemada, no sé Sí, estaba quemada Tú entiendes Oh, bro, los tipos malos, bro Qué locura La película que grabé, tío Los Momsi No me lo creo Es verdad Está aquí Los Momsi No os lo dije Pero también lo grabé en serbio Lo grabé en serbio y en búlgaro, bro Oh, he pillado el... No he perdido tu pañuelo, eh, bro He pillado el pañuelo de la tía Gladys Ni lo que era Tía Gladys Tienes que... Deberías llevarlo todos los días de serbia Tía Gladys in the house Qué tío más guapo ¿Tú dirías que ahora mismo estás en el grado de serbia? Esto no tiene flow serbia, eh Pero mira esos pisos, qué guapos Por eso te digo Pero esto a mí me recuerda como rollo... Un bloco, bro A mí me recuerda un poco a Dubái, la verdad A Dubái, te lo iba a decir Mira este edificio de ahí ¿Cuántas plantas hay, bro? Sin mirar Adivínalas 32 ¿32? Estás colgado, bro Hostia, hay más de 40, bro Hay casi 40 por ahí Es casi, eh Bro, dale a esto, va Oye, tiene que estar por aquí ya No puedo más, tío Venga Ah, mírala Ari Gameplays saludando Ari Gameplays Ari Gameplays española Uf, viene enfadada, eh Viene flow agresivo No nos pegues Oye, ¿vamos a tomar algo ahí? Por favor Oye, tenemos que tomar la comida típica de aquí No sabemos cuál es En el mercado yo creo que Sí Tenemos que ir a barrio, barrio, a mercadillo A ver A ver, Miller, por 30 subs Me compro una camiseta de I Love Serbia Y le pongo Miller 30 subs Miller Pongo en un rotulador Miller Que ponga I Love Serbia Y por debajo Miller Pero que sea rollo easter egg Que lo sepa él, ¿sabes? Y solo lo vas a saber tú Y lo vas a subir en Instagram, eh I Love Miller I Love Serbia Tacho de Serbia Y pongo Miller Mira, me voy a ir al puto tía del lado contrario No, 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 no ¿Qué te pasa? Ha regalado 50 suscriptores Está riquísimo Bueno, lo voy a hacer Camiseta I Love Serbia, bro Camiseta I Love Serbia Y pongo Miller Está regalando 50 suscriptores No, lo he prometido Lo voy a hacer Qué hija de puta Bergrado Berggrils 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 Barcelona ¡Ey! 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 ¡Barcelona! ¡Best city! ¡Catalánes! ¡Best city! Es头olfле ¡ thirty! ¡Una! ¿Gracias Tacho Padreal? ¡icky! ¡mmy! ¡ complicado! ¡Muy bien! ¿Podemos hacer este movimiento? Padreando Padreando en Serbia ¡Muy bien! ¡Padreando! Padreando 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 Grida Oye, hay mucha gente que vende dragón Indiado Dolce Dragana ¿Dónde vas? Mi panita Mi panita al que nunca hablaba con una mina Padreando, padreando Foto, foto Foto, foto Padreando, le padreamos ¿Qué es Dolce Dragana? Es una broma Es una broma Es una broma Como Dolce y Gabbana Sí, pero ¿quién eres? ¿Dragana? ¿Dragana es nuestro profesor? ¡Ah! 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 ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale A ver, padreando Vale, todos así Padreando, así Dolce Dragana ¿Qué pasa, cabrón? ¡Dragana fácil! ¡Dragana fácil! ¡Hazony!! ¡Gracias! ¡Ahi slowing! Sergio Ramos Era rollo de I was in Serbia, recuerdos de Lanzarote, pero un café o que tío? Pensaba que era rollo agresivo, padre ando, padre ando, ah son los de antes tío Vamos vamos, 3, 3 Pero esto que es tío? No lo hagais bro es un saludo raro Callejeros, viajeros Callejeros, viajeros Callejeros, viajeros El pan aquí va más salido que el pico de una mesa Tío, que asco, bro, hablándole la oreja Hay muchas camis por ahí Entro, chat, a ver si no se cae Voy a entrar, voy a entrar de una Vale, hay buenas mierdas ¿Qué dices? Es Serbia, pero no es la cutrecutrona del corazón de Guiri Y yo me voy a pillar Píllame una... Esto es... Yo con una M voy bien, creo A ver, ¿puedes poner tu brazo al lado del mío? Te puedo colgar del brazo de mis padres ¿Qué, la tienes? Hay un NPC sujetando una pared falsa Jódeme más Y encima andando de espaldas Me ha explotado la cabeza Me ha explotado la cabeza Pensé que estaba haciendo una obra El NPC de pared Miso, cómete una paloma No lo sé No lo sé, ¿no? La cena de uno con cada camiseta Desde ese plano es increíble Pero igual un risotto ¿Cómo vas a comer tu risotto en Serbia, tío? Recurre, voy a matarle Oye, pues bro, pídeme tú, tío Déjame decirte yo Vale, pídeme tú, tío Se viene Madre mía Everything without gluten Thank you very much Everything with gluten for you Thank you very much Escúchame, escúchame, escúchame Bro, de una, ¿eh? Te he visto plantado Bueno, mirad el plato típico Que nos ha recomendado Miso O sea, si Miso no sabemos ni qué pedir, ¿eh? Pero que bueno Tenemos al mejor recomendador aquí Red Minita Red Minit Turquís 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 Así, streaming así Hola No confías que podemos pillar un taxi No, bro, no confío en nada Nada, cero Ah, bro, esto es el... Tironozauros, Rex Eh, no, cuando busqué... Mira ese perro escondido Ahí Claro, ahí está la gracia No lo ves, me está escondido Hola Hola Hostia ¿Qué hace, bro, de esto? Me ha cagado y me ha hecho más de gracia Pero es de pago Ya, está escogadísimo No pensaba que era amigo tuyo, tío No, 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 no Y yo algo así, no, tío Hazselo, hazselo de vuelta, ¿no? Hazselo de vuelta Hazselo de vuelta Deja, déjalo que repose Para que no se le espere Para que no se... Vamos a hacerse nada A que se pegan Se lleva un puño Spoiler se lleva un puño Ya ves Estas callas molan que flipas, ¿eh? Estas callas que me parecen guays Pero rollo, esto podría ser París O podría ser... Sí, pero está muy guapo, tío Me molena que se vea que es Serbia Me está... Bueno, pero ¿qué quieres? Que pongas Serbia en todas las paredes Sí, bro Estamos en Serbia Es que la quiero hacer con la bandera o algo así Me mola más que Turquía, la verdad Me está gustando más de que Turquía Toda la ambientación Esta ciudad me parece tope Esto es un mercadillo Hostia Esto es un mercadillo ¿Pasamos así y bajamos por el otro lado? Si queréis, sí Aprovechamos Yo voy a venir todo el día aquí Aquí hay que venir a las 6 de la mañana Mañana, directo a las 6 de la mañana No, no, a ver, estoy todo el día Pero ya a esta hora ya no A las 6 de la tarde no Me hubiese rentado una foto con la señora fumando, bro Pero no lo ha entendido Creo que yo entendía que le pediste ¿Ha entendido? Claro, claro Que le pedía un piti y me enviaba la mierda Cuidado No, es Nil Tío, bro, que calles más guapas de ahí, tío Hostia, una cosa ¿Cómo entramos? Tenemos que saltar la valla No, no, pero ¿tenemos entrada? ¿Nos sirve la del otro día? Puf, buena pregunta, ¿eh? Supongo Yo me lo he sacado Yo también Y yo No apareciera solo para ayer Es que esa era para jueves Bueno, lo intentamos, ¿no? Mira, qué guapo esta mierda, chat Bro, locurón, locurón Da cosa, ¿eh? Que no refleja, tío, molaría espejo debajo, tío ¡Ve, tío! De one, ¿eh? Ni se pregunta ni nada Vale, bro Si la metes, te perdona el chat Dale, dale ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? De una A ver, Adi, sepúndenos Te están aplaudiendo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Y así le revienta, brother Eh, me ha gustado, ¿eh? El flow Me ha gustado mucho, bro Métele fuerte con los pies, bro Pa' saltar Pero tienes que aguantar en el aire al máximo, bro ¿Qué haces? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Brother! Pensaba que te reventabas, ¿eh? Eh... ¿Para mañana por la mañana o la voz? Bye Bye Padrea, padre a por el camino Tirados al chat, Ari Padrea por el camino No sean antipática Joder, no has saludado al chat Nada, nada, nada ¿Has arreglado un diente? Ocho horas de amor al chat ¡Muy mal, ¿eh? ¡Le van a odiar! Tienes un zoom pegado en la nariz Madreando, madreando Muy bien A ver, a ver qué pone el chat A ver, a ver Dime Madreando ¿Tienes un madreando? Madreando A ver Madreando, madreando Que no madree tanto Vale, vale, vale Adiós, majo Si te pide mi abuela Escribiendo Mi abuela después de ver el directo Bueno, familia Adiós, venga Por fin se va, ¿eh, tío? Por fin, bro Joder Que voy a contar una anécdota con Donchich Que vas a flipar, ¿vale? A ver Yo ya había empezado a trabajar en Foodlooker Yo nunca he seguido para el cesto europeo Entonces, entra... Entra a mi tienda Donchich, ¿vale? Por la cara Por la cara En Madrid En Madrid Cuando estaba también en Madrid Entra Estamos a punto de cerrar Nueve y media Tengo un par de cada Claro, yo En ese momento Sobre la nueva yo me quito el pinganillo Ya era para cerrar Yo estaba hasta los cojones Es que tú eres figurato No, no, no Los diferentes que llevamos Sí Los vendedores llevamos tal Yo trabajaba en el planta de básquet Entonces, me quito el pinganillo No escucho a nadie Estaban por el pinganillo diciendo Pero, pero, está subiendo Donchich Y tal Pensaban que a mí me iba a molar Que flipas A mí me les sudaba la polla El pan En ese tiempo Yo no conocía Donchich Porque no veía baloncesto europeo Le conocía por nombre Pero no le conocía en cara O sea, no le ponía cara Vale Sube un pavo así Medianamente alto O sea, no era No era tan exageradamente grande La comparación O sea, no te digo Entonces, el tío coge y se sienta Y se coge con el móvil Así Y yo, yo Me este gilipolle, tío A las nueve y media, bro Subiendo aquí a tocarme la polla Ah, coge y se sienta ahí Y se sienta con el móvil Y se pone tal No van a cerrar Si estoy yo, ¿sabes? Claro Me quedo con dos cojones bien gordos Y se sienta, tío Y yo Yo estoy que aquí voy a cenar Claro, ya que me quedo ahí a mi puta casa Ya empezarán a arreglar todo Digo, vale Le voy a esperar a que se expire Me quedan tres minutos Y digo, no se va, hijo de puta Y ya me acerco Y yo pensé En mi cabeza era Joder, este pavo me suena mucho Sé que lo he visto Porque obviamente lo había visto Pero no sabía dónde Y digo, seguro que he jugado contra él Me acerco, bro Digo, hemos jugado juntos Y que te dijo Y me mira así, bro Me mira así, pero con una cara de Bro, ¿sabes que soy el MVP? No lo digo Es que yo creo que él pensaba que le estaba vacilando Claro Pero hombre Es como si vas a Messi y dices Bro, yo te conozco de algo Yo he jugado contigo a fútbol Esto es real Total, que mi compañera sabía que era Donchich Y mi compañera desde la esta, sí Pero flipando Diciendo, este tío le estaba vacilando Y le digo yo Bro, hemos jugado juntos Y se queda mirando Y dice, no creo Así Pero partiendo se hace No creo Y digo yo Me lo he flipado, tío Me lo he flipado Y salimos a las tardes El tío se baja y hace Mi compañera Y digo yo Que gilipollas es este, tío Encima cerrando No compró No compró, no compró Se piro O sea, se bajó Por tu culpa, no compró Se cogió y se piro Hombre, es que simplemente se pensaba Que le estabas vacilando toda la cara Dice mi compañera Pero, ¿qué vas a estar? Y digo, este pago que no compró nada Encima venía a sentarse Que iba a estar con el móvil Y me dice, pero que era Donchich Y ella dije Ah, me cuadra Ah, ahora sí O sea, brutal, eh, brutal Y claro, ahí me pongo el pajarito Y entonces Bro, ¿has visto? ¿Has subido Donchich? No sé qué Y yo Que locura, bro Flipazo pa' TikTok, ¿eh, bro? Mis, misión con Donchich ¿Has subido Donchich ¿Has subido Donchich